Querido Julio César, la vida del cronista está hecha de renunciaciones, que decía otro de la familia, tu abuelo honorario César González Ruano, cuando veía por la calle a una mujer bonita. Yo acabo de renunciar a la que quizá ha sido mi vocación más clara, la de convalesciente. Me estoy recuperando. Nunca lo había pasado tan mal con una gripe, quizá porque nunca me había cogido una gripe con esta edad, y no aspiro a que me prodiguen esos cuidados y esos diminutivos que hacen tan grata la enfermedad superada, cuando oyes decir de ti que estás mejorcito. A lo que sí aspiro es a darme cuenta de la vida, que es lo que hay que procurar hacer mientras está vivo. Gracias a los dioses mediterráneos jamás me he curado de asombro, pero te confieso que hay cosas que me siguen admirando. En esta tierra y este mar, que tú conoces muy bien, porque has andado mucho por aquí, pasan cosas raras. La policía está investigando ahora otros 20 casos de blanqueo de dinero en la Costa del Sol. Albert Camus, que era un mediterráneo, decía que la miseria bajo el sol se convierte en esplendor. Si a eso le añades las generaciones de cal en las fachadas de las casas y el grito colorado de los geranios, el panorama es magnífico. En Andalucía la procesión va por fuera. Pero fíjate lo que son las cosas. La gente humilde blanquea sus casas y los ricos de solemnidad blanquean dinero. El volumen de las operaciones fraudulentas supera ya los 100.000 millones de pesetas. ¿Cómo se las arreglarán algunos para acumular tanto dinero? Ya sabemos que el trabajo no es el método adecuado para hacerlo, pero no deja de ser intrigante cómo lo hacen. Leon Bloy decía que para saber la opinión que tiene Dios del dinero, sólo hay que fijarse en la gente a la que se lo da. Siempre ha despertado mi curiosidad, que por cierto nunca está dormida, ¿por qué el dinero, que es un nómada, se queda en algunos sitios y echa raíces, además de echarlo a perder todo? Aquí, junto a los pescadores que extraen esforzadamente la minería chica de los mariscos por un dinero que en la mano no se ve, es donde se cometen más delitos económicos. No hay que renunciar, Julio, a librar a esta tierra de narcotraficantes.